¡Qué vergüenza, hermano! Oye, ¿no quieres un helado nomás? Pide todo. Oye, pide este un helado nomás, huevón. Oye, es un helado. Es un helado, no de cada sabor. Ah, combinado. Me gustan las morenas por rato. Oye, pero puedes pedir a tu... Oye, oye, oye. Estamos comprando, huevón. ¿Qué tienes? Oye, gente, ¿por qué me estás tan así, huevón? Yo no entiendo... ¿Qué es esto? Yo soy su amigo. Supuestamente soy su amigo y me tratan así, huevón. Oye, lo han dejado afuera de... Ah, ¿está cerrado siempre? No, no sé. Hay llamados, huevón. Yo iba a abrir, gente, hombre. Escucha, ponme pe... Yo te plineo peso, te voy a pego gordo. No, yo estoy. Señor, por favor, ¿ya? Oye, gente, no sé por qué me tratan mal siempre, huevón. Yo... Yo no caigo en este grupo. Es que yo soy negro, pe. Yo soy negro, gente. Bueno, ¿está bien? No, no, no. Uy, gente, no. Uy, no. Uy, no. No, no, eh. Salgo de mierda. Salgo de mierda. Salgo de mierda. No, 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 no. Chocolate de fresa, manjar. Manjar, ¿no? De manjar, de huevo. De manjar. De manjar. Marjar. O no te acerques mucho, boquete. Tengo que te sobres el huevo con mi brazo, pe. Pendejo, eres una concha de maquina. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? El sabor de... El combinado, pe. El combinado, pe. ¿Qué tiene? Gente, por eso no se mete en coca, vamos. Miren, miren. Una cocada, pe. Miren esa vaina. Uy, ahí se le acumula todo. No, está bien, eh. Ahí, ahí. Uy, esa vaina está parada. Va, 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 va. Paz de... Paz de... Uy, que tiene... Que tiene que ser muy bonito, car... Car...